¿Cuál es el lugar favorito que tienes? ¿Cuál es tu lugar favorito? La escuela. Muy bien, ajá, el cole, ¿por qué? El cole, porque aprendo muchas cosas y es muy maravilloso estar con mi maestra y todos mis amiguitos. Ah, muy bien. Y a ver, ¿quién es la persona que más quieres? A mi mami y a mi abuelita. Ah, bueno, ¿y por qué las quieres mucho? Porque me cuidan y porque me traen muchas sorpresitas a veces. Pero a veces no, pero a veces no. Y a ver, ¿qué consejo le darías a las personas para que haya más amor en el mundo? Que, que sí. Que se amen mucho. Muy bien. Y por último, ¿qué les quieres decir a todos? ¡Feliz día de cariño! Muy bien. Buenos días, mis. Mi nombre es Luis Santos. Tengo ocho años. ¿Cuál es tu lugar favorito? El zoológico. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Es que tengo una familia y un hermano completo. ¿Cuál es la persona que más quieres? Es, pero mi familia. ¿Qué harías tú para que hubiera más amor en el mundo? Que todas las personas estuvieran en su corazón a Dios. ¿Y qué podemos hacer para ser más humanos, mejores personas? Que las personas en una y en otra se ayuden cuando otra persona no necesitan. ¡Adiós! Buenos días, mis. Este es mi video. Lo que más me gusta del mundo es estar con mi familia. Mi lugar favorito es mi casa y me gustaría viajar a Canadá. La persona que más quiero es mi hermana. Y mi consejo para mejorar el mundo con más amor y más humanidad. Ser mejor persona con los demás y cuidar a nuestro planeta en todo nuestro sentido. Gracias, mis, por su atención. Hola. Mi nombre es Jacob. Es un gusto compartirlo con ustedes. Mi lugar favorito es la casa de mi abuela. Yo quiero en Santa Rosa porque hay mucha naturaleza y diversión. La persona que más amo es a mi mamá y a mi papá. Para que haya más amor en el mundo, no tiene que haber violencia y buscar más a Dios. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Botelo y hoy les voy a contar algo sobre mí. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Tocar batería. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? Cancún. ¿Quiénes son las personas a las que más quieres? A mis papis. ¿Podrías darnos un consejo para hacer un mundo con más amor y más humanidad? El consejo que les puedo dar es que ustedes acepten a Dios en su corazón porque Él murió en la cruz del Carvario por mí y por ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. ¿Qué tal? Bueno, soy Eliany González y lo que más me gusta de la vida es mi niñez. Porque puedo hacer cualquier cosa, como bailar, cantar, puedo usar, tal, puedo risas a ver de mi personaje. Me siento muy emocionada de saber que voy a jugar en la arena, que voy a enterrar a mis papás en ella y que luego ellos me entierren a mí. Y el lugar es lo más hermoso. De las personas que más quiero son mis papás. Para mí esa va a ser los mejores del mundo. Siempre doy gracias a Dios por ellos. Con ellos se sienta amada y protegida. Y yo los amo con todo mi corazón. El consejo que yo le daría es a todas las personas que se gusten de Dios. Porque Dios es un Dios de amor y bondad. Él nos enseña a amar nuestro corazón y perdonar. La verdad es que si todos tuviéramos al Dios en nuestro corazón, sería un mundo mejor. ¡Adiós! Mi nombre es David y voy a responder unas preguntas. David, ¿qué es lo que más te gusta de la vida? Lo que más me gusta de la vida es cuando puedo cuidar a los perritos y a los gatitos y a todos los animales de la vida. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? Mi lugar favorito del mundo es cuando voy a la casa de mis abuelitos. ¿Quién es la persona que más quieres? A mi mami. Danos un consejo para hacer un mundo con más amor y más humano. Mi consejo es que podamos cuidar a los peces y a todo tipo de animales para poder salvarlos hasta perritos. Hola, buenos días. Mi nombre es Kaylee. Estoy en un prepa. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Tener pasatiempos con mi familia. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? El park. ¿Por qué? Porque podemos salir, caminar, podemos desvalar, podemos subir y bajar. ¿Quién es la persona que más quieres? A mi abuelita Mayle. ¿Por qué? Porque me da de comer, me compran mis helados y me da mucho amor. Danos un consejo para hacer un mundo con más amor y más humano. Que no vayan a poner a los perritos a la calle y a los gatitos porque pueden estar sufriendo, tengan hambre y tal vez frío. Adiós. Adiós. Mi nombre es Jessel Galicia. Tengo cinco años. Y estoy en Kinder. Y desde gracias a Dios, ya la dije por un día más. Lo que más me gusta de mi vida es jugar, correr, 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 correr. Tengo cinco años. Y ya la compañía. Tengo tengo un Doncs y me acuerdo. Tengo una compañía. Joder. Tengo un poco de agua. ¡Eso es la conjunta! Tengo el agua. ¿Huérgこれで? ¿Puedes traer agua? Tengo un poco de agua. Vale, vale, ya estoy allí, espérame. Niña, también me gustan los caramelos, pero mi mamá y mi papá no me van a comer muchos. ¿Por qué hacer el español lo tiene? Para el cuerpo. Ahora, mi lugar. Es mi lugar favorito, que es mi hogar. Es porque todo se contenga a mí. Y a las personas que más quiero, son a nuestras abuelas, a mi mami, a mi papá, a mi hermanita. Para ser un mundo mejor, lleno de amor, cuidar a los mascotas, darles mucho cariño, y darles mucha comidita, y darles refugio. Porque si no los dejan abandonados en la calle, ellos se quedan tristes. Adiós, hasta pronto. Me gusta estar con mis papitos, me gusta jugar con mis papitos, y me gusta estar al tembo con mis abuelos. Me gusta ir a paques de visones, y me gusta visitar a los animales. Yo amo mucho a Jesucito, a mi papi, y a mi mami. Seguirle a Jesús, amarlo, a Jesús, y amarnos todos. Adiós. 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 Adiós.